Es una tarea de solidaridad, digamos, así la llamamos, para que la escuela esté linda, para que el pueblo vea, que nos preocupamos por la escuela para que cada día esté mejor y para los chicos. Y decidimos hacerla así, convocando a los papás para que ayuden en esta primera jornada de solidaridad. Va a haber otras, con otros papás que vamos a ir rotando, para que así ninguno se canse, digamos. Y bueno, y podamos mantener la escuela todo el año bien. ¿Los alumnos también algunos han respondido? Sí, hay alumnos también ayudando, y papás, y otra gente del barrio también, vecinos, que vienen a colaborar con la escuela. También tenemos que agradecer, obvio, a la municipalidad que nos cortó el pasto previamente, para que nosotros hoy pudiéramos rastrillar solamente, porque si no, como ves, es muy grande. Pensábamos hacerlo con máquinas familiares, pero imposible. Así que ellos, desde el corralón, el señor Correa nos atendió muy amablemente, y nos mandó la gente de él para que cortara el pasto. Bueno, la atención al trabajo se ha centrado en el patio, que es realmente muy grande. Hoy es en el patio y alambrados, y otros papás que se van a encargar de los alambrados. Y ya que estamos con esta nota, aprovecho para pedirle, por favor, a los chicos, que a veces vienen a jugar, que no rompan. Chicos y no tan chicos, porque hemos visto gente grande también. Así que, porque la escuela es del barrio, los vecinos ayudan, y es una lástima que, bueno, con todo el sacrificio que uno puede hacer esto, después vengan y lo rompan por el solo hecho de jugar a la pelota. Por ahí es preferible que pidan permiso. Hay alambrados cortados, levantados. Sí, así que, bueno, eso es lo que pedimos, que por favor, que pidan en la semana permiso, de alguna forma arreglar para que no nos pase esto, de que después, lo que cuesta, alambrar y después que vengan y lo rompan en un ratito para jugar a la pelota. Porque después, los que se perjudican son ellos mismos, porque uno no puede dejarlos entrar. Pero si todo se mantiene limpio y arreglado, colaboramos todos, es mejor para el barrio y para la escuela, por supuesto. Bien, con el resultado y la respuesta satisfecha, ¿no? Sí, sí, inclusive, bueno, ya el viernes, si Dios quiere, nos vamos a reunir para evaluar la jornada. Pero la verdad que yo estoy asombrada porque vinieron mucho más papás de lo que pensábamos. Así que hemos tenido una buena respuesta de la escuela.